X, X, E, Z, D, Radio Principal, la máquina musical, transmitiendo en la banda de frecuencia inundada en el 125, con 20.000 watts de potencia efectiva radiada, una emisora más de Grupo Radio Oro, sirviendo a la sociedad poblana. Radio Oro Radio Oro Para realizar mi sueño crearé, por donde empezar, como realizaré. Radio Oro 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 Amores, Dios, voy a ser feliz y con puro amor, te protegeré y será un honor dedicarme a ti, que soy fiel a Dios. El día que de mí te enamores, voy a ver por fin de una vez la luz y me desharé de esta soledad de la esclavitud. Ese día que tú de mí, amor, enamores tú, veré por fin de una vez la luz. Desde que te vi, mi identidad perdí, en mi cabeza estás, solo tú y nadie más. Y me duele al pensar, que nunca mío serás, de mí enamorarte, mírate. El día que de mí te enamores, Dios, voy a ser feliz y con puro amor, te protegeré y será un honor dedicarme a ti, que soy fiel a Dios. El día que de mí te enamores, voy a ver por fin de una vez la luz y me desharé de esta soledad de la esclavitud. El día que de mí te enamores, voy a ver por fin de una vez la luz y me desharé de esta soledad de la esclavitud. Con 20.000 watts de potencia efectiva radiada, una emisora más de Grupo Radio Oro, sirviendo a la sociedad poblana.